Esta donación que hace Pro Música nos va a permitir formar dos orquestas escuelas y el año próximo aspiramos a tener cuatro escuelas más. De manera de que en el municipio de Tigre, en todos los barrios, haya una orquesta escuela que represente a su barrio y que permita a través de la música mostrar que en Tigre somos un municipio que apuesta a la cultura, un municipio que apuesta a la integración.